Casi dos meses han transcurrido desde que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el Proyecto Financiero de Rescate Solidario. Sin embargo, su aprobación aún es incierta, situación que afecta a miles de emprendedores como Liliana Lemus, dueña del Hotel Intercopan. La Ley de Rescate ayudaría a que Doña Lilian y miles de micro, pequeños y medianos empresarios del turismo y otros rubros reactiven operaciones simple. Pagar intereses sobre intereses en sus obligaciones crediticias, tampoco a sufrir el constante hostigamiento que practica la Banca Nacional. En ese sentido, el presidente Juan Orlando Hernández llamó a los banqueros a tocarse la conciencia y brindar soluciones flexibles a sus clientes. Entre otros beneficios que ofrece la Ley de Rescate Solidario están reducción del interés del 48% al 24%, ampliación del plazo de pago y no perjudicar la categoría crediticia en la central de riesgos. Y quiero decirle a los banqueros una vez más, pónganse la mano en la conciencia. Si un cliente era bueno antes de la pandemia, ¿por qué no le vamos a tirar un salvavidas? Porque cerró a raíz de una orden de cuarentena. Cerró para proteger a sus trabajadores y a sus clientes. Pero no es justo que durante esa época que ha estado cerrado, le estén cobrando intereses sobre intereses. ¡Gracias!